Soy Amaya Rodríguez, CEO y cofundadora de Gravity Wave y Gravity Wave es una startup social dedicada a limpiar plástico del mar con pescadores tradicionales y a transformar todo ese plástico en productos de valor, mobiliario urbano y materia prima. Para Gravity Wave haber ganado los premios Emprende21 es un reconocimiento a que estamos haciendo las cosas bien, a que hay otra forma de hacer las cosas que es el mensaje que siempre lanzamos Yulen y yo, de haber creado una empresa social donde el propósito es poder limpiar plástico del océano y haber creado un modelo de negocio sobre esto, así que es ese reconocimiento de hacer bien las cosas, por supuesto las conexiones y la oportunidad de venir a ESADE a hacer una formación con otros empresarios, otros emprendedores que al final compartimos camino y luego un poco las oportunidades que se nos abren a partir de este premio. Pues un poco las expectativas del programa Moonshot Thinking, yo no tenía muy claro a qué venía o no quería hacerme unas expectativas específicas, pero es algo que hablábamos ayer, que este programa lo que te aporta es que te ayuda a salir de tu día a día como emprendedor, que normalmente es un caos. Nosotros estamos encerrados, casi atrapados en apagar fuegos, en cosas muy operativas y con esto haces como un zoom out y ves las cosas de otra manera. Te das tiempo a pensar, a analizar y sobre todo a pensar qué quieres hacer en un futuro, más allá del día a día. Hoy he aprendido a que la humildad es algo que se comparte en proyectos con mucho éxito. Hemos conocido a emprendedores, nos han ilusionado un montón, nos han motivado, nos han inspirado y todos ellos compartían la humildad. Y creo que es una de las cosas de las que poco se habla en el mundo del emprendimiento, casi al revés, hay muchísimo ego y se puede tener mucho éxito siendo muy humilde. Inspiración.